Música Hey que rollo amigos de youtube acá MonsterDroid y estamos en un video de un mapa épico que me pasó con mi nola gamer Dejaré su canal en la descripción y bueno es un mapa que es para revivir texturas pero me fascinó porque está épico la verdad muy 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 épico Vamos a pasar a verlo y pues bueno primero que nada cabe mencionar que estoy probando lo que son los ya que estoy en Lollipop por fin estoy probando lo que son los audífonos Zomic Que les traje el unboxing los estoy probando ya en la Shield y quiero que me digan que tal se escucha Dicho eso vamos a continuar con lo que es pues la review del mapa que está lo voy a estar usando en los siguientes videos no por eso se los traje Porque me van a estar preguntando que de donde saque el mapa y demás pues bueno fue creado por Gominola Y este mapa es tan épico que merece su propio video aparte porque de verdad que me encantó Primero que nada tenemos aquí las cabezas hay un pequeño golem navegando en su minecart tenemos aquí agua y lava Empieza normalón pero van a ver lo épico que se pone tenemos acá los bloques Tenemos todos los diferentes tipos de saplings maderas plantitas que están en el piso cultivos más plantas lianas Y por acá tenemos los demás bloques y minerales y como les digo empieza sencillo pero empiezan a avanzar Y es más vamos a volar ahorita estoy con el control también por eso no me acostumbro un poco todavía no me acostumbro a jugar con el control Casi siempre juego con el touch y bueno acá tenemos los demás bloques todo empieza normal normal Y seguimos avanzando en este bello mapa aquí no hay nada pero seguimos avanzando rápidamente Y vamos a observar que acá están las pinturas rápidamente Acá tenemos todos los tipos de mobs que me encantó en este mapa el hecho de que los mobs no se escapan O bueno hasta lo que he visto no se han escapado excepto bueno aquí que había Creo que aquí se escaparon pero bueno acá tenemos los zombies Se escucha un poco fuerte esto tenemos acá los enderman las arañas tenemos los aldeanos Acá me imagino que están los slime y los magma que son los que generalmente se escapan no se como le hacen Acá están los murciélagos acá tenemos los lobos por acá tenemos los lepismas los cerditos Vamos por acá tenemos las champivacas los lobos por acá tenemos los pollitos más aldeanos Acá tenemos las ovejas y por acá tenemos más lobos pero domesticados como pueden ver ahí Acá tenemos los diferentes gatos domesticados que hay acá tenemos los ocelotes normales Acá tenemos los calamares y como les digo el mapa va mejorando acá tenemos los ghasts Los cuales se ven geniales y acá tenemos al golem de nieve ahora vamos a avanzar un poco más Volando para que vaya más rápido y lo que viene ahora es épico porque van a ver Ya que este mapa tiene todos los diferentes tipos de pues como que biomas No sé si lo alcancen a ver pero vean ahí está todos los diferentes tipos de biomas Tenemos por ejemplo la nieve, el desierto, este de las setas Tenemos por acá este no sé que bioma será pero también se ve general, son como templos o algo así Y vamos a avanzar un poco más para que sigan viendo los demás biomas Acá tenemos el desierto como les mencioné, biomas normales Acá tenemos una aldea creo yo que es eso que está por allá Acá tenemos una aldea, vean está increíble Ok y como les decía acá está lo que es la aldea la cual está algo pequeña pero está muy muy bonita Creo que no hay aldeanos, ahorita voy a poner unos cuantos aldeanos por ahí para que la repoblen Y pongan un poco de cultivos porque se salieron solos Pero como les decía también el control no sé por qué duró bastante Desde que les traje el unboxing hasta ahorita nunca lo cargué Y bueno hasta ahorita se me vino a descargar en este review así que estamos con el touch de vuelta Acá tenemos los diferentes, como decirlo, las bibliotecas que se encuentran debajo de la tierra en los dungeons Aquí está y pues bueno acá tenemos lo que son las minas abandonadas Vamos a bajar un poco, aquí está Tenemos acá todo lo que pueden encontrar en una mina abandonada Al igual que las como, esas cosas que ponen los que están abajo en las minas No sé cómo se llaman la verdad Y pues bueno tenemos también acá lo que es el portal Alend Que así lo van a encontrar ustedes en los dungeons Que ahorita pues no, no obviamente no sirve, no hace nada porque todavía no activan el end Y bueno por acá tenemos lo que son el mob spawner El cual también se lo encuentran debajo de las dungeons Acá tenemos un poco de TNT con obsidiana Y más acá tenemos lo que es el nether Que en mi opinión es la parte más épica Que hay un portal incluso que te lleva al nether real Y por acá tenemos lo que son unas como jaulas Que no sé qué hagan, estos que están aquí no sé para qué serán Y por acá tenemos los ghasts volando libremente Al igual que los blaze andan por ahí como si nada También tenemos otra de esas como cajas por acá, no sé qué serán Y por acá al último, al último del mapa tenemos lo que es el portal Alend Como sabrán, pues ahorita no sirve porque en la 0.12 no hay end aún Pero este mapa lo pueden guardar y en el futuro cuando llegue al portal Vamos a poder usar este mapa para hacer toda la review Y al final también ir a Alend para ver cómo se vería la textura ahí Y como les digo es un mapa muy muy bonito para quien quiera hacer revisiones O lo que sea Yo lo voy a estar haciendo muy seguido por eso les traje el video Para quienes tengan duda de cuál era el mapa Pues aquí está el video Y bueno vean hasta afuera tiene un detalle muy bonito En cuanto a las orillas de la construcción Tiene un diferente tipo de piedra O sea se ve muy muy padre el detalle Cuidó bastante el detalle Gominola No sé cuánto se tardó Y no sé exactamente cómo le habrá hecho Pero si ves esto comenta por favor Porque te quedó muy muy épico la verdad O sea los pedazos de nether se ven Se ven increíble O sea es Esto es arte puro ¿no? La verdad No sé ustedes qué opinen Cuál es su sección favorita del mapa La mía Pues obviamente es el nether Me gustó mucho también la parte con los biomas diferentes Que se ve muy muy genial Aunque en esta parte Desde que tengo esta Buil 11 me da un poquito de lag Vean Pero vean aquí Especialmente aquí me da unos lagazos Pero que uff No sé por qué Pero bueno El mapa está increíble la verdad Y también me gustó mucho la sección de los mobs Porque trae ghast Entonces era una cosa que luego en varios mapas no tenía Y tenía que spawnearlos yo para enseñárselos Y luego se iban volando y cosas así Entonces ya directamente acá les voy a poder enseñar los ghasts En toda su gloria Aquí están Y pues bueno Comenten cuál es su parte favorita del mapa Y pues obviamente lo van a descargar en la descripción Y también el canal de Gomi está en la descripción Y también el tutorial de cómo se instalan los mapas Para quienes sean nuevos o algo así Y no sepan Bueno ahí está el tutorial Y bueno pues ya todo por este video Espero les haya gustado El mapa está increíble Espero les haya gustado también la calidad de audio De lo que son los audífonos estos Que no los podía usar en KitKat Porque como sabrán solamente en Lollipop Se pueden usar audífonos USB Entonces por OTG Y pues ya lo decidí conectar Ahora que actualicé hace poco Y me gustó bastantísimo Como se escuchan No sé ustedes qué opinan Y pues bueno y pues ya todo por este video Nos vemos en el siguiente Se cuidan Comenten cuál fue su parte favorita del mapa Y bye Y como no por el video de deuda Acá están los saludos En el video de ayer Que fue Smashy Road Y bueno los retweets fueron Bueno que nada saludos a Esquive Castillo Jesús Miguel Ortega Ángel Giovanni Jera Uriku Brandon Jafet Martínez Churchill Gamer Mario Jiménez Gamer GamerKillerCraft JordanGamer11 Diego García EnderLoco LuisGustavo TJCarlos DerekBradley Jorge Grupo Pokémon3 Carlos Morales Muchos números GamingXX JohanElNub IvanLF MasterGames SunriGamer HasielGamer AxingGamer38 JairoSpin Brandon Pineda Ari Emiliano Domingo Dani JumboxGamer CrossTheDestiny Diego Merino Diego Puma DiegoFanTheMonster Adrián ÁngelGamer10000 Eric Castillo OmotronGamerPro1 Francisco Fabián Enrique Damián Master350 YouTube ByBot DGamer UlisesGarcia Eric Rodríguez Mario Montalvo CalladoXD GudoGames Jofe1512 Alejandro Raiden JuanShadow1136 Junicraft YouTube Teadmiro Jonathan Hernández Cristian Esau IvanGamer Droidcraft Omar Rendón Hashtag Kael Ismael Peláez Luis Felipe Mesa Cube Yair León Pérez Steve Pro Octavio Campos Rodrigo López Manuel GamerDroid Saludos Saludos a 5555 El Pro Paco Contreras ManicDroid O Nicole Droider Saludos a Josep TheDroid A GaryGamer Jonathan Rafael Minions Humberto Antonio TCL Gary 2210 William García Anderson Peñer Prox XD 777HD Miguel 900 Killer Tecmo Emanuel RDZ Kevin Alejandro Larry Swaggy Ver 456 The Makern Y Tafarel 11 Cristian Y por último Saludos a Chime Y un abrazo gigante También a Chime Si está haciendo esto Y pues bueno Me pasé de 50 Yo lo sé Pero bueno Igual Son de pila Como siempre digo Así Aquí están los saludos Y bueno Perdón si no Este Creo que será el último video del día Porque hay mucho 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 Ruido afuera de mi casa Espero no se alcance a escuchar En este video Por favor que no Este Pero bueno Sería todo por este video Un abrazo gigante Gracias por todo el apoyo Y bye